Aproco el bravón y díselo de raro y fría Como efecto de amor, me camina cachondía Antes de no acabar el barco, pero no dispuesta Recomiendo galletazos por toda Italia, ciudad y camina de la Aproco el bravón y díselo de cariño Como que te cacho, te habana junto Como que te cacho, te amo, que me cacho Como que te baila o, tú estás roco para el vino Cuidado que tú eres un patalao, tú estás alao Como que te cacho, te habana junto Como que te cacho, te habana junto Como que te cacho, te habana junto Como que te cacho, te arrumba buena se llama Y no la puedes gozar, la red y no te ha alcanzado Las rodillas me bailan y caminas de lado Como que te canto, se abacabundo Como que te canto, se abacabundo Al bailar la rumba buena Bailando a toda la gente Entonces no diga decente Que la rumba buena se me camina de lado Como que te canto, se abacabundo Como que te canto, se abacabundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!